Vamos a pasar al Medio Oriente, donde ocurren muchas cosas, con el Premier Netanyahu, Irán, Israel, la bomba nuclear, y de eso nos va a hablar nuestro corresponsal Daniel Cooper Barser. Hola Daniel, Daniel Schmitman desde La Rebelde, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. Buenas tardes, encantado. Bueno, te escuchamos con las últimas novedades que ves por ahí, Daniel, por favor. Yo no sé hasta qué punto están informados de dónde comenzar, pero digamos, en el día de... pasaron ya dos días en donde hubo la última réplica de Israel al ataque con lanzamientos de misiles y aviones no tripulados desde Irán, fue una respuesta también medida, aunque puntual y aparentemente muy precisa, pero muy medida, y con el resultado de que aparentemente para todas las partes se da por finalizado las escaramuzas. Sí. Es decir, dan, digamos, no pasaron a niveles altos, digamos, teniendo en cuenta que ambos tienen temor uno del otro, a mi entender, y lo dejan así por el momento, salvo que quede una actitud iraní que no es, digamos, un ataque bélico, sino que puede ser una respuesta de otro tipo, como, por ejemplo, incrementar el porcentaje de enriquecimiento de uranio de lo que tiene hasta ahora. Eso podría ser una manera muy diplomática de meternos el dedo en los ojos, como quien dice. Sí. Sin necesidad de tirar ningún misil ni ninguna bomba. Eso no se sabe cómo van a actuar, es probable que lo hagan más adelante o en términos limitados, no se sabe, pero es probable que ocurra. Por el momento está, digamos, el frente iraní se da por, por ambos, ambas partes lo dan como pasó. Ajá. Con respecto al conflicto originario con Hamas y con Hezbollah en la norte, con Hamas está prácticamente congelado, prácticamente no hay ninguna actividad militar, hay muy poca presencia militar israelí en Gaza, y se espera y se habla de, digamos, finalizar el operativo en la parte sur de Gaza, que se llama en Rafa, pero ahí todavía no existe el permiso americano y se está negociando y no se sabe cuándo ni cómo, aunque los expertos ya dicen que es más que nada un, digamos, un operativo más que no va a cambiar absolutamente nada lo que la situación que se está hoy en día. Sí. Realmente se vive una situación totalmente insólita, no pasa nada, o sea, no hay negociaciones de liberación de rehenes, no hay actividad militar israelí, jamás lentamente retorna a tomar el control civil de Gaza, porque Israel no quiso imponer otro orden civil, o no pudo, o no quiso imponer otro orden civil, entonces necesariamente jamás vuelve a tomar. O sea que los rehenes cada día están más lejos de su liberación, y hay una, digamos, por otro lado en el norte nada ha cambiado, nadie puede, todos los cien mil refugiados que tuvieron que abandonar sus hogares no pueden volver, porque todos los días, en forma medida, no muy severa, pero bastante, que duele mucho, Hezbollah se encarga de unos pocos disparos que para recordarles que nadie va a volver, y es un serio problema, y parece, y el gobierno está ocupado con otras cosas, así que realmente se está viviendo un momento muy, muy complicado, muy complicado porque cada vez esto se aleja más de lo que fue el propósito originario del gobierno. Te pregunto, Daniel... Eso más o menos... Sí, disculpame. Un panorama general. Claro. Yo te pregunto, me quedé pensando, Irán, por supuesto, es un gran imperio, no olvidemos los miles de años que tienen los persas, crearon el ajedrez, en fin, es un... que tiene también un gran poder de desarrollo de inteligencia militar y civil. ¿Por qué Irán avisó a todo el mundo, prácticamente, que iba a tirar los misiles? ¿Por qué él lo hizo en un ataque que realmente lleve a Israel? A mi entender, digamos, el motivo del ataque fue una represalia que ellos sintieron la necesidad de llevarla a cabo, más que nada en el frente interno, a sabiendas de que le iba a ser muy difícil lograr, digamos, dar un golpe fuerte a Israel, dada la clara inferioridad de condiciones que tiene en ese aspecto Irán. Por lo tanto, prefirieron hacer, digamos, algo más bien simbólico y no, digamos, con toda la fuerza, porque, en segundo lugar, porque no querían arrastrar que eso se derive en una guerra total entre los dos países. Así como Israel está interesado en que no haya guerra, ellos tampoco quieren una guerra total, y prefieren hacer, digamos, un gesto que, más que nada, yo sí lo entiendo, dado las características que tuvo, justamente, digamos, aplacar a su población y no tanto afectar a Israel. También Israel contestó de una forma muy parecida. Los dos, ambos se cuidan mucho de no deteriorar la situación a niveles que después son irreversibles. Claro, claro. Bueno, ojalá que siga dentro de todo este periodo, sabemos que es un periodo, como vos lo decís, de incertidumbre, no se sabe qué puede pasar, pero si de ambos lados se cuidan por lo menos la imagen y no quieren ir a la guerra total, dentro de todo es un alivio para los que soñamos con una paz. El problema va a ser siempre... Claro, el problema va a ser siempre que Israel no acepta que haya un Estado palestino, y eso me parece que es lo principal, ¿no es cierto? Esa es una parte, digamos, se da acá, por otro lado, para que tengan, digamos, una clara impresión, o sea, que no hay que confundirse. A ver. Yo lo voy a explicar en este sentido, porque se dio el caso de que el ataque, digamos, la predisposición a, digamos, a lograr que el ataque iraní no tenga prácticamente ningún efecto, o sea, neutralizado casi en su totalidad, fue el resultado también de la participación de ciertos países árabes sunnitas, que optaron una posición en ese sentido anti-iraní. Eso no se debe interpretar como que ellos están dispuestos a apoyar a Israel y si ataca a Irán, que eso es otra cosa. No sé si me entiendo. Sí, vos te refieres a Jordán y Egipto. Los países árabes, todos los países árabes sunnitas, o sea, o todos los países de la Liga Árabe, con la excepción de Irán, están dispuestos a reconocer a Israel en los límites del 67. Sí. O sea, eso está clarísimo, o sea, que, o sea, pero no están dispuestos a aceptar o apoyar a Israel si ataca a Irán. Son dos situaciones totalmente distintas, y ahí está el, digamos, cómo la, el quí de la cuestión del problema palestino, cómo afecta en este sentido. Claro. O sea, ellos están por Israel, pero le exigen que resuelvan el problema palestino. Sí, pero tampoco les abren la frontera como para que los palestinos puedan ir a Egipto, o ir a Jordania, o ir a algún lado, ¿no? No, 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 no confundir, no confundir, no, tampoco, eh, nadie, o sea, nadie quiere abrir la frontera para que le aparezcan refugiados de otros países, eso no es ninguna obligación de ningún país, yo lo lamento, es una forma muy, eh, eh, muy poco, eh, eh, política. O sea, no lo acepta como no acepta ningún refugiado. Eso no tiene nada que ver, eso no es una exigencia políticamente correcta, lo lamento, yo por lo menos tengo esa posición. Sí, pero la gente en general sale a la... No, no, no cuida... La gente en general, Daniel, sale a decir... Israel acepta... Claro, Israel sí, pero... Israel es capaz de aceptar refugiados de otro país, no. No, claro, no, no, nadie, pero digamos que... Al contrario, por ejemplo, llegaron acá refugiados de Eritrea, o sea, y ahora, que entraron ilegalmente, que no son ningún problema de seguridad ni nada, al contrario, y se incorporaron a trabajar y demás, pero los quieren echar. Escúchame, ¿qué hay con esto de que pareciera que van a importar obreros argentinos en lugar de trabajadores palestinos en Israel? No, el problema se suscitó, o sea, hasta ahora, como todo país desarrollado, como ocurre en Europa, que, por ejemplo, en Europa, que protestan por los inmigrantes, pero ninguno europeo está dispuesto a hacer el trabajo que hacen los inmigrantes, ¿ok? Sí. Eso pasa en todos lados. Bueno, acá ha pasado lo mismo, acá las actividades sucias, negras, más difíciles, lo hacen los palestinos, o sea, acá había más de 200.000 palestinos que todos los días venían de Cisjordania y de Gaza a trabajar en todos los trabajos negros, básicamente en la construcción, en la agricultura y en otros lugares, limpieza, por ejemplo, todo lo que es limpieza en los restaurantes y bares. Y, este, ¿y qué pasó? Se inicia la guerra, prohíbe la entrada en forma inmediata y absoluta. ¿Y quién hace ese trabajo? Ah, ahí está el problema. Ahí está el problema, no hay, y la actividad económica que más se siente afectada es la construcción. O sea, la construcción está en un problema muy serio, y entonces están buscando por todos lados y no encuentran. Y la verdad que por casualidad, yo leo los diarios el fin de semana, y en el diario económico de Marker, aparece una entrevista con el gerente de la oficina de inmigraciones, que es la que controla y administra el ingreso de trabajadores extranjeros que legalmente entran. Porque aparte de los palestinos, acá hay chinos, hay un poco de chinos, hay un poco de turcos, hay un poco de varios países, pero la gran mayoría que había, porque son mucho más baratos, son los palestinos, que los palestinos no hay necesidad de darle nada. Ellos vienen, se levantan temprano, vienen, trabajan, vuelven a sus casas. Para un trabajador extranjero hay que pagarle el vuelo, hay que pagarle 30 días de vacaciones por año, hay que darle alojamiento, hay que darle al seguro médico, en fin, es mucho, mucho más caro. Entonces, ahora, no están, y bueno, entrevistaron a este señor, porque todavía no pueden conseguir obreros, conseguieron muy pocos, y le hicieron la entrevista, y en el medio de la entrevista, por casualidad, leo una sola frase que dice que la Argentina solicitó la posibilidad de negociar el envío de trabajadores argentinos. Eso es todo lo que está escrito, pero lo dice él, no, eso es todo ahora. ¿Quién Argentina fue el que propuso? No sé. O sea, yo cito textualmente lo que está en el diario. Claro, la frase, sí, el título. El título, no hay... Sí, 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 sí. También menciona Ecuador, por ejemplo. También menciona Ecuador, ok, y a otros países. Ok, no, no, no es el único. Entiendo, entiendo. Pero me llamó la atención y por eso lo informé. Claro, perfecto, Dariel. Bueno, te agradezco mucho la información, ojalá tengamos una semana tranquila, y seguramente nos contactamos la semana que viene. Que tengas buena semana, con Shalom sobre todo. Gracias, Daniel Cooper, va a ser... Ok. Muchas gracias por... Muchas gracias por...